¿Qué tal amigos en 3 y 2? Yo soy David Parra y estas son mis bolas rápidas de hoy. Tristemente para México, la campaña electoral cerró con una escena por demás representativa de lo que por estos días significa nuestro país para los mexicanos y el resto del mundo. Con la ejecución pública del candidato opositor a presidente municipal Porcoyuca de Benítez Guerrero, Alfredo Cabrera Barrientos, en ese guerrero que con la obstinación hoy muy explicable de López Obrador quedó en manos de un sujeto que no puede ser otro más que el primer responsable del grado de descomposición actual de ese estado, Félix Salgado Macedonio. Lo que vimos ayer fue un asesinato que pareciera concebido para ser grabado tal y como se difundió, como telón de cierre de una vergonzosa campaña con 150% de incidentes violentos contra participantes en ella. Esto con relación a la de 2021. Nadie puede ser tan estúpido como para aventarse una ejecución tan descarada a sabiendas que había un dispositivo de agentes federales custodiando a la hora desaparecido candidato, quienes extrañamente, en lugar de detener al tirador, lo acribillaron, en lugar de abrazarlo, como ha sido la instrucción permanente, con lo que en consecuencia su silencio quedó garantizado. Semejante barbaridad hace pensar que el propio tirador ya sabía cuál sería su destino, por lo que quedaría en el aire saber sus motivos o las presiones que le llevaron a realizar esta acción suicida que ya quedó sellada en la memoria colectiva justo en la antesala de la elección del próximo domingo. Providencialmente hoy no hubo mañanera, pero quedó el registro de quien ayer mismo, en ese espacio de absurdos, unas horas antes aseguraba con un desencajo facial digno de análisis clínico que este tipo de cosas, ni todo lo que marcó este sexenio, habrían de ocurrir, como si no hubiera ocurrido, en lo que bien pudiera interpretarse como una provocación que, casualmente, compagina con este infame asesinato. Visto a la distancia, en un país con algún grado de conciencia colectiva racional, tendría que interpretarse como el sello distintivo de lo que debe irse, pero que sigue aferrado ferozmente a una inconsciencia generalizada entre los que antes solían ser muy críticos y los que nunca lo han sido. Si eso no mueve la percepción de quienes respaldan la continuidad, entonces el cálculo de sus perpetradores es más que correcto y la posibilidad de esta macabra forma de entender a nuestra sociedad actual tendría su base en el consentimiento de gente capaz de celebrar la descomposición moral de esta nación asediada por una perversa e impune barbarie. Esto tiene que terminar y mucho depende de lo que tú hagas el próximo domingo. Yo soy David Parra y estas fueron mis bolas rápidas de hoy.